Todos los domingos durante cinco horas, solo se permitirá el desplazamiento a través de medios no motorizados, es decir, a pie, bicicleta, moto, patineta, siendo la calle Hidalgo una zona totalmente en peatonal durante cinco horas, siete de la mañana a doce del día. A continuación me permito presentar a las personalidades que nos hacen el favor de acompañarnos. La vía recreativa es un esfuerzo del gobierno municipal para aumentar la integración familiar, el deporte, la activación física y la cultura. Este paseo dominical pretende ser un reflejo de una sociedad socialista cada vez más dinámica y preocupada por aspectos propositivos como la salud, la convivencia y el cuidado del medio ambiente. Para lograr este fin, dejan por seguro que día con día trabajaremos para mejorar y brindarles un mejor servicio. Nos transformaremos de manera positiva para acostarnos cada vez más a las demandas y necesidades de ustedes, los usuarios, y buscaremos siempre el aumento en la oferta de actividades culturales, físicas y académicas. Hoy, anunciamos el nacimiento de un espacio digno para nuestro pueblo y vemos con placer el poder de convocatoria de la vía. En un futuro y con la incorporación de nuestras agencias y delegaciones, así como la participación de otros municipios, buscaremos incrementar la cantidad de participantes cada domingo. No olvidemos que esto es el producto del trabajo y el esfuerzo de muchas personas. Por eso quiero reconocer, agradecer y felicitar a todos los que han hecho posible la vía recreativa, pero sobre todo, quiero felicitarlos a ustedes, los usuarios, ya que ustedes serán el corazón y el alma de esta vida. Dejemos que esto sea un recordatorio de que los ciudadanos podemos retomar las calles y recuperar los espacios que el automóvil y la falta de operación nos han quitado. En palabras de Jean-Paul Sartre, gran humanista, nuestros actos nos comprometen con la humanidad y nos convierten en un ejemplo para los demás. Por eso, asistir los domingos a la vía recreativa nos compromete con la salud, con la activación física y con el respeto al medio ambiente. También nos convierte en un ejemplo para nuestros hijos y nos ayuda a educar con la transmisión de valores como la convivencia democrática, el respeto a los demás, la tolerancia y la solidaridad. Y por ende, esto nos hará cada vez mejores ciudadanos. Zapotiltic será pues un modelo de ciudad educadora que nos permita apreciar y vivir el espacio público con mayor intensidad y respeto. Quiero por último ratificar nuestro compromiso con la movilidad no motorizada, con el uso de modelos de transporte alternativo y ecológico, así como con la recuperación de espacios. Zapotiltic es de todos, nos pertenece a todos y debemos cuidarle el querido. Hagámoslo por nuestras familias, por nosotros mismos y sobre todo por las futuras generaciones. Ok, les voy a platicar un poquito de lo que es el programa de esta semana. En la primera estación que es la Clasita tendremos Baile Latinos con Itzel. Si alguno de ustedes gusta, empezando recorrido puede llegar, ya va a estar la clase ahí. En la siguiente estación va a estar el Mariachi Estrella de la Casa de la Cultura. La presentación de Mariachi empieza más o menos de 9 a 11 de la mañana. En la siguiente estación que es la estación de deportes, esa sí va a ser permanente, tendremos actividades de voleibol esta semana y la próxima semana tendremos fútbol. Todas las estaciones van a estar cambiando de actividad cada una de las semanas. Y para finalizar, en la Milagrosa que es la última estación donde termina la vía recreativa, tendremos actividades de ecología, vamos a estar haciendo artesanías con material reciclable. Y pues no me queda nada más que agradecer a todos su presencia y disfruten la vía recreativa. Agradecemos las palabras de Enrique Sánchez. A continuación voy a pedirle al síndico... Antes que nada, en nombre del presidente municipal, maestro Ramiro Farías Martínez, pedirles una disculpa y comprensión por motivos de salud. No nos está acompañando el día de hoy, pero está todo su equipo que ha integrado arduamente y comprometidos con Zapudiltí. Decirles que la vía recreativa es un proceso que se llevó a cabo en el Departamento de Desarrollo Humano en coordinación con el director de este departamento. El ciudadano Enrique y demás compañeros que estuvieron colaborando arduamente en este trabajo, muchas gracias por hacer posible este proyecto, que esperemos Zapudiltí lo sepa reconocer y estemos todos los domingos haciendo y practicando deporte. Quisiera decirles a todos que nuevamente es un esfuerzo del gobierno municipal decirle a todos los niños, representantes de las escuelas, jóvenes, adultos, que esto es para ustedes, para que lo disfruten, y que estos domingos la calle Hidalgo se convierta y se va a convertir en un caminar, en andar en bici, en hacer deporte y todo esto a favor de Zapudiltí. Muchas gracias. 17 de febrero de 2013, no hay formalmente inaugurado este proyecto de vía recreativa Zapudiltí. de esta manera que deben caminar a la vía recreativa Zapudiltí, así que a pedirles que seamos muy respetuosos de las indicaciones viales para no provocar algún accidente. Muchísimas gracias. Zapudiltí. 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 Me encanta, me encanta, me encanta. Tú te gusta cómo bailas, cómo te mueves, cómo besas cuando te atreves. Tienes eso que me encanta, que me aprieta la gana, que me sube, que me baja, que me escucha, que me apaga, como aquí porque buscaba lo que yo te necesitaba, tú me encanta. Tú la tienes, eso que me encanta, que te aprieta la gana, que me sube. Pero somos tan distintos. Como el que te dio por el siglo, otro día el libro piso. ¿Qué le digo si la anilo cuando la miro pasar? Mi corazón que te merece, empieza a hablar conmigo. ¿Qué le digo si la anilo cuando la miro pasar? Mi corazón que te merece, empieza a hablar conmigo. La del malo a todo lado, Pero hay todo el día amareado. Pero hay todo el día amareado. La respuesta es Colorado